Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día Saltando una verga, vete a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí Las rosas decían que eras mía, nunca tomé así la compañía Desde que me dejaste, yo no sé por qué, la ventana es más grande sin tu amor El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás Lo sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, triste de azul, nunca se olvida Lo que fuiste mía, siempre sabrás de mi sufrir Porque en mis ojos, ruban lágrimas El gato que está, triste de azul, nunca se olvida Que fuiste mía, siempre sabrás de mi sufrir Porque en mis ojos, una lágrima Ah, 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 ah